explicar cómo funciona esta tecnología para detectar y documentar los ataques de bots. Pues bueno, lo primero que hacemos es capturar todos los bots. Esto lo hacemos a través de la API de Twitter. Este es el resultado final de la lista de bots que genera un ataque, pero antes hay que depurarlos de acuerdo al hashtag, al usuario. Es un trabajo mayormente manual. Ya después que está depurada esta lista se convierte en un formato para el cual utilizamos otro software, que es el software gratuito Gephi. Y aquí utilizamos ciertos procesos para que se detecte el tipo de forma que crean los bots al comunicarse entre sí. Y lo que les explicábamos en el otro vídeo es de que esta tecnología no solamente sirve para detectar cómo se organizan los bots, sino que también podemos ver cómo nos organizamos nosotros. Esa es la manera en cómo sabemos cuando se trata de un bot o cuando se trata de humanos. La ventaja de poder aprovechar toda esta tecnología es que no solamente vamos a detectar bots, sino que vamos a detectar cómo nos conectamos nosotros y cómo podemos mejorar esas conexiones. Así, cuando estemos siendo objetos de un ataque, pues podemos mejorar las formas que de por sí nosotros utilizamos. Y además, este software no solamente nos presenta las formas, sino que nos presentan los links más compartidos, las personas que tienen mayor repercusión. Y también a través del estudio de decenas y decenas de formas geométricas, nos hemos dado cuenta que no solamente hay un solo tipo de figuras geométricas que forman los bots. Por ejemplo, cuando es un desastre natural, se tienden a generar ciertas formas. Cuando es algo positivo, se tienden a generar algunas formas. Cuando es una protesta o manifestación o cuando están reprimiendo una manifestación, se tienden a crear algunas formas. Entonces, con una base de datos, de formas e imágenes, podremos saber qué está pasando y sabremos cómo apoyarlo y cómo mejorar la red para que eso ocurra. Aquí ya terminó de procesar. Este es el ataque que recibió la tendencia EPN Not Welcome. Y lo que les veníamos contando, perdón, ya sé que no aplauden cuando Peña Peña Nieto dice esta frase después de su discurso. Y bueno, aquí vemos algunas figuras de bots, pero también vemos cómo nos organizamos nosotros. Entonces, con este software automatizado, todo esto que hicimos manualmente de depurar los bots, de organizarlos y procesarlos, esto fue rápido, pero en algunos casos nos lleva varias horas, pues el equipo que tenemos apenas alcanza a procesar hasta medio millón de tweets, pero con el apoyo que estamos pidiendo, podremos adquirir el equipo que puede procesar todos los tweets, es decir, todos, que son millones, y también podemos desarrollar, juntar estos software libres que utilizamos, convertirlos en uno solo y liberarlo y poder compartirlos. Ojalá que nos puedas apoyar, ojalá que se haya entendido más o menos cómo funciona esta tecnología. Y en un siguiente video vamos a aprender cómo es que funcionaría este medio aprovechando todos los datos que aparecen aquí, no solamente la forma de los bots, como estas manchitas por ahí, sino también cómo las conectamos. Voy a hacer un zoom aquí para que veas cómo nos conectamos entre nosotros, esta es la gente normal, aquí no hay bots, ¿no? Entonces, hay ciertas maneras de organizarnos que hacen que difundamos mejor información y equilibremos los ataques, y eso será automático, rápido e inmediato con este software. Muchas gracias.